Juan 16 del 23 al 28 El Padre te ama Lo primero que vemos es pidan Habla con Dios y mostrate como sos Mostra tu todo y no solo lo que te conviene A Dios le gusta que te mostres así como sos Sin tapujos Hoy recurrí a Él y abrí tu corazón Porque es tu Padre Dios que te escucha y también te mira Pero también te invita a una alegría perfecta Es esa promesa que Dios te regala y quiere Dios quiere que vivas en alegría Dios te quiere ver bien Por favor no busque las tristezas Ni aquello que pueda lastimar tu corazón Busca a Dios y corre tras Él Busca aquello que te hace bien Pero ahí también estás invitado a vivir Y es unir a la presencia de Dios tu vida Mirá como decía Don Álvaro de Portillo Gracias, perdón, ayúdame más Hoy que estas sean tus palabras frente a Dios Y deja que tu corazón se transforme en Él Y que en este día varias veces puedas decir a Dios Gracias, perdón y ayúdame más Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quí en ti